El Rincón de Chico es un espacio tranquilo para compartir en familia, principalmente para las que habitan en el municipio de Matiare. Acá se ofrece una gran variedad de comidas a la carta y cocteles de mariscos, pero el plato principal es el pescado frito. Además te ofrecemos una gama como pollo rostizado, pollo frito, pollo asado, pollo a la plancha, alitas picantes, te ofrecemos sopas marineras y sopas de pescado. En el caso del pescado frito, que es muy demandado por los comensales, el precio es de 100 córdobas únicamente, y si prefiere un cóctel de casi 20 onzas, en este negocio solo tiene que pagar 140 córdobas. Nosotros estamos ubicados donde fue la antigua estación del ferrocarril en el municipio de Matiare. Es un edificio histórico para que la gente pueda venir a tomarse su selfie, además estamos contigua a la estación y te decíamos que acá tenemos un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los turistas que visitan este sitio tienen disponible un amplio parqueo, además pueden disfrutar de una vista espectacular del lago de Banagua y de fondo el imponente vulcán Momotombo. Nosotros estamos invitando a toda la familia nicaragüense, que vengan a disfrutar de los platos principales y a vacacionar. Una vez que pasen, si se dirigen a Nagarote, vienen a Matiare, al rincón de chicos. Francisco López estableció este negocio hace ocho meses en este sitio, y aunque recientemente fue certificado como chef, tiene muchos años de experiencia en la rama culinaria. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.